Cabezazo de Poncio para Mora, Mora hacia atrás, va para Solari, Soleri para Poncio, pica bien por derecha Poncio, metió en el centro, entró Teo, la paró por el pecho, le pegó, no pudo pegarle, penal, penal para River, penal para River, penal para River, le hizo Ceballos, lo trabaron a Teo cuando le iba a pegar, cuando iba a meter el rechazo, penal para River, todo Godoy Cruz se va contra Ceballos, todo Godoy Cruz se va contra Ceballos, salvo un jugador, todos rodean al árbitro Diego Ceballos. Teófilo Gutiérrez en el arco del río de la Plata, frente a Sebastián Moyano, el colombiano tratando de sacarse la mufa del último jueves, donde los palos le impidieron el gol, ahora va por el gol, el colombiano que sabe de eso, y River sabe de los goles de Teo, allí está el árbitro Diego Ceballos dando la indicación última para que no invadan el área grande, da la orden el árbitro Ceballos, se va a mover Teo, allí va Teo, le pegó el artero que le tira al córner, el artero que le tira al córner, Teo la quiso acomodar y sobre el palo izquierdo, Moyano le tira al córner, no se le escapa la mufa a Teo. A media altura, demasiado anunciado el tiro desde el punto del penal y buen gesto de Mora que le dejó el penal. Ataca River la pelota que se va afuera, ¿qué me cuenta Maxi? No, no lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer, el momento que está atravesando Teófilo Gutiérrez es terrible. ¿Usted estaba mirando fijo a Teo cuando pateó? Sí. Perfecto, ahí está Moyano que le va a pegar a esa pelota, el partido sigue cero a cero. Y eso que me cae bien, ¿eh? Y te cae bien, por supuesto. El partido está cero a cero, River desperdició un penal, Moyano se lo atajó a Teófilo Gutiérrez, vino al centro de Leandro Fernández, entró a Yoví. La pelota quedó rechazada, quedó en la puerta del área y la van sacando larga para Teo. Ahí está aguantándole el colombiano, en principio la ganó bien y se la llevó con un lujo. Allí está Teo, la pone muy bien para Solari, se mete en el área Solari, ahí está Solari, pasó, 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 Solari, metió al centro, el cabezazo, el arquero, gol, Teo, gol, 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 gol. Gol de River, gracias Teo, gracias Teo, le dice la gente. Y Teo se abraza simbólicamente con todo el brutal. Una gran jugada, vino al centro de Solari, va a la izquierda, un cabezazo Moyano que la dejó corta. ¿Y quién estaba ahí? Teo, que mira el cielo y dice, esta vez se me dio, esta vez no fallé, esta vez había que definir. La inició él, un gran pase para Solari, el centro, el cabezazo, el arquero que la dejó corta. Y Teófilo Gutiérrez solo tuvo que empujarla. River 1, con hoy crucero a los 21, Teo. Y el gran mérito del colombiano es que él fue el artífice de la jugada, él se la pasó a Solari, el centro por la izquierda, el cabezazo de Mora, otro rebote que da Moyano y la empujoteó para el gol.